¡Suscríbete al canal! 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 Hoy día, 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 hoy día. Hola, Corea, todo el pointfighter, me alegro de todo el frío de Navidad, disfrutarlo y disfrutarlo para el 2015. A todos mis intensivos pointfighting amigos en el mundo y en el mundo. No olvides que el 13 de diciembre del 15 de diciembre en Canadá. Aparte de eso, hay un gran Christmas, un gran New Year. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!